Mira Hoy los vamos a llevar al mercado de las pulgas de colegiales El mercado de las pulgas es un predio ubicado en el barrio de colegiales En Álvarez Tomás y Dorrego, al límite con Palermo Hollywood Fundado en 1987, fue creciendo de a poco Luego se trasladó provisoriamente a otro lugar por 6 años Y finalmente, en 2011, fue reinaugurado en su predio original Hoy en día cuenta con más de 150 puestos Hay cultura y expresión artística Pero a su vez, es un centro comercial Donde se pueden encontrar artículos de decoración Juguetes, muebles y mucha historia ¡Suscríbete al canal! Los puesteros dicen que es un museo comercial Porque tienen a la venta objetos antiguos Y pueden contar la historia de cada uno de ellos Es un viaje en el tiempo Ya que tiene muchos objetos antiguos Conservados en perfecto estado Y otros reciclados a nuevo En algunos de los puestos Se pueden alquilar artículos para eventos Tony Valiente es un emblemático y carismático personaje Del mercado de las pulgas Lleno de arte y misticismo Acá está el señor que hace todo lo Todos sombreros de estos Mirá el chaleco con autito Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Maravill ¿Y vos? Bien Tranquilo, ¿cómo hago el tanque? Sí, sí Muy bueno esto, ¿no? Hola, ¿eh? Muy bueno ¿Sabes lo que hago? Sí ¿Pasa? Sí, bien Todo lo que está ahí lo hago, ¿no? Ajá Arte, arte y avanzar Sí Te digo que me tiene arco, gracias ¿Sí? Ja, ja, ja ¿Qué es lo que pasó, no? Vi un video del señor en YouTube ¿No? ¿No? Esa es un bar que ya pará Esa es la música Esa es todo grato Lo vi en un video en YouTube el otro día ¿No me jodas de YouTube? Sí No me jodas de YouTube Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no todo se limita al mercado de las pulgas, sino también a sus alrededores, donde hay algunos locales similares y además mucha gastronomía. El mercado se encuentra abierto de martes a domingos de 10 a 19 horas. Los lunes, sea feriado o no, permanece cerrado. Y para cerrar el paseo, fuimos a comer una deliciosa fugaceta a la pizzería Kentucky. Gracias.